Saludos, buenas noches, buenos días. Soy Jorge Carrasco Escobar Carrasco y voy a demostrar la ejecución del programa de web service del ejercicio que me solicitaron. Este es el ejercicio que elegí, es para backend. Aquí está la documentación efectivamente de todo lo que me solicitaron hacer. Y pues bueno, vamos a hacer la demostración del programa. Este es el código fuente, voy a mandar en el correo el código fuente del programa del web service del REST API. Yo estoy utilizando esta aplicación que se llama Postman para hacer las pruebas y pues vamos a realizar la ejecución del programa. Ya está corriendo el servidor del REST API en este momento. Ya puedo hacer peticiones. Yo estoy utilizando un software llamado Postman, el cual describo en la documentación que también mandaré con el código fuente en el archivo Leame para hacer las pruebas. La primera prueba que voy a realizar son las solicitudes GET para obtener una lista de los balances. Dentro del documento se me proporcionó una lista de balances de ejemplo, por ejemplo esta. Y yo produje esta lista y se puede seleccionar gracias al método GET. Para hacer la llamada al método GET se agrega la URL del servidor local, en este caso es esta. Yo utilizo el puerto 5000 y hago la solicitud nada más con la ruta llamada balances. Entonces doy CENT y me va a regresar un par de objetos, bueno una lista llamada balance y dentro de esa lista me manda objetos JSON que ya contienen la información del balance de las cuentas. Como mencionan en el ejercicio, no es necesario que se haga persistencia, me parece que por aquí dice que no es necesario persistir todas las transacciones en una forma específica, me puedo sentir libre de persistirlas en memoria y precisamente eso fue lo que hice, ya checando el código fuente aquí, lo que yo creé fueron un par de colecciones, una colección llamada transacciones donde reproduce transacciones de prueba y otra colección, otra lista de diccionarios de Python llamada balances. Entonces esta es una lista que contiene elementos que son de tipo diccionario y aquí reproduce la estructura del documento JSON que me piden, el objeto JSON que me piden de resultado. Estos son datos de prueba y de aquí estoy sacando yo los datos que ya vienen precargados en el programa. Básicamente esto se carga en memoria y desde ahí se realizan las operaciones. Aquí estoy obteniendo el primer objetivo fue obtener la lista de balances que básicamente son las cuentas que se encuentran dentro del programa y las muestra a través de una petición GET. La siguiente petición es una petición GET pero de transacciones. Entonces en el documento me solicitan que se debe de poder realizar una consulta al historial de transacciones. el usuario yo como un usuario debería ser capaz de mostrar todas las transacciones de una cuenta determinada utilizando un método GET. Esa parte yo la realizo aquí. Yo realizo una solicitud tipo GET llamada transactions y con el número de cuenta. Aquí está la definición de la ruta y para hacer la consulta es muy similar solo lo único que tengo que hacer es en vez de que diga balances se llama transacciones y después de una diagonal pongo el número de cuenta. Hay una cuenta que se llama 1 el número de cuenta es 1 y hay otra cuenta con número de cuenta 2. Les voy a mostrar todas las cuentas todas las transacciones en las que la cuenta 1 se encuentre involucrada. En este momento me muestra que tiene hay tres transacciones en la lista de transacciones donde la cuenta 1 está involucrada de las cuales hay dos donde la cuenta número 1 se encuentra en el lado de de la cuenta en la que se retiró dinero y hay una cuenta hay una transacción en la que la cuenta número 1 es la que recibió dinero. Entonces me está mostrando todas las transacciones que involucran a la cuenta número 1 si yo elijo la cuenta número 2 me debería de dar todas las transacciones en las que se ve involucrada la cuenta 2 como en este ejercicio solo tengo dos cuentas las transacciones solo están involucradas entre esas dos cuentas más adelante vamos a ver cómo funciona agregar más cuentas esto es para checar todas las transacciones en general otro requerimiento es que como un usario yo debería ser capaz de recibir transacciones de una de recibir para recibir todas las transacciones que se hayan recibido en la cuenta dado el número de cuenta usando un método get eso quiere decir que ok esto me muestra todas las transacciones de la cuenta número 1 pero aquí hay dos cuentas o mejor dicho dos transacciones en las que se retiró dinero de la cuenta 1 y hay una en la que recibió dinero entonces si yo quiero ver qué cuentas en qué cuentas se recibió dinero yo cambio el post a esta definición en este método post que ahora utilizo transacciones y agrego el sufijo receive para indicar que son cuentas o mejor dicho transacciones en las que recibí dinero y al final lo filtro por el número de cuenta en este caso 1 en este caso como solamente una transacción en la cuenta 1 recibió dinero esa es la que se está mostrando en este momento si yo cambio esto a la cuenta 2 ya me muestra las dos transacciones en las que la cuenta 2 recibió dinero y igual al final también me pide que como yo usuario yo debería ser capaz de verificar todas las transacciones que enviaron dinero desde una cuenta determinada entonces yo tengo otro método get similar al anterior pero con la diferencia de que ahora en vez de receive se llama el prefijo send de enviar y pongo el número de cuenta y aquí ya me marca que from account 1 y from account 1 eso quiere decir que estas dos transacciones enviaron dinero desde la cuenta 1 y solo una cuenta envió dinero desde la cuenta 2 para finalizar me parece que al inicio del documento aquí está tengo realicé el método más elaborado más sofisticado es el de transferencia de dinero ya que no ya que es un método post que es para agregar nuevos este es para agregar nuevos elementos de diccionario bueno yo lo manejo como un diccionario es para agregar nuevas transacciones dentro del programa dentro del API del REST API el formato para agregarlo es este aquí noto que no viene la fecha entonces yo genero la fecha y la hora dinámicamente dentro del programa y para hacer la la invocación al método post te cambia la llamada a post obviamente y utilizo el mismo encabezado la única diferencia es que ahora es post en vez de get entonces puedo utilizar el mismo encabezado que diga transactions y el cuerpo del mensaje tiene que ser con encabezado content type application json y el cuerpo del mensaje contiene la estructura que me indican aquí mismo que es un documento json y aquí digo que de la cuenta 2 a la cuenta 1 debería ser capaz de recibir un peso aquí me indica que ya fue exitosa la operación y si yo checo los balances de las cuentas creo que aquí no lo he actualizado 13 mil en la cuenta número 2 y 45 mil 450 en la cuenta número 1 si yo refresco eso ya le quitó un peso a la cuenta 2 ahora son 12 mil 999 y se lo agregó a la cuenta 1 entonces esto quiere decir que lo que la lista de diccionarios de python ya fue actualizada y la persistencia la tengo yo en memoria en este momento este yo utilicé un este para realizar la la implementación de los decoradores para hacer las rutas del res api utilicé un framework llamado flash que es muy mínimo no es este no hace gran cosa más que realizar la conexión al programa para convertirlo en un res api y ya puedo yo amarrar con ayuda de estos decoradores puedo amarrar métodos de python a las rutas establecidas aquí por ejemplo esta en particular lo que me permite es este obtener la lista de transacciones de una cuenta determinada le tengo que pasar el sufijo transactions y después el número de cuenta este y ya esta ruta se va a amarrar a el método obtener transacción por cuenta y le paso como argumento el número de cuenta y aquí yo creo una lista vacía y un diccionario vacío y empiezo a crear un ciclo for para estar revisando las colecciones en este caso las transacciones transacción se encuentra como ya mencioné aquí arriba y es lo que empieza a revisar cada uno de estos elementos y aquí yo pregunto si el elemento transacción tiene una llave llamada from account y pregunto si es igual a la cuenta que yo estoy queriendo evaluar si eso si eso se encuentra entonces ya retorno el el valor de retorno que sería la lista miento sería el diccionario empieza a recibir los datos de esa petición o mejor dicho de este del elemento transacción y empiezo a colocar en este elemento vacío en este diccionario vacío una copia de los valores de la colección que si existe después de eso me parece que retorna los return values ah ya en esta lista vacía para reproducir el mismo contenido anterior este ya inserto este diccionario en la lista vacía entonces voy a tener una lista con un solo elemento en este caso después de eso utilizo otra una librería llamada jsonify para este aplicarle el formato tipo json a las bibliotecas y poderla mostrar en el lado del frontend de forma en formato json y así comencé a trabajar tengo este un repositorio de git donde fui agregando todos los todos los cambios que estuve haciendo al proyecto empecé desde acá empecé desde blanco y aquí creé me parece que un poco más arriba no se nota mucho ahí está ya este es el proyecto git que hice vamos a ver se empezó desde abajo desde la parte de abajo que dice crea un archivo lm el cual contiene información sobre cómo ejecutar el programa todavía no he terminado la documentación pero creo que el código fuente ya está listo y en cuanto termine la documentación el archivo lm pues ya enviaría este video con ese archivo por correo y empecé a avanzar un poco en el proyecto y cuando ya empecé con el archivo app.python decidí crear una rama llamada desarrollo y es la sección roja que se ve aquí paralela y ahí empecé a hacer commits al código fuente y fueron bastantes y al final logré cumplir con el cometido si usted lee el código fuente va a encontrar aparte de lo que ya mostré aquí en postman durante mi proceso de desarrollo creé otras métodos de post para crear por ejemplo balances nuevos que aunque no está requerido en el documento para hacer pruebas me puse a trabajar en cómo agregar nuevos diccionarios tipo balance dentro de la lista de balances por ejemplo aquí esto es para agregar transacciones pero por aquí abajo me parece aquí está balances aquí fue donde empecé a hacer mis experimentos y pude obtener la lista de los balances completa la lista de los balances por número de cuenta y aquí este es el uno que no fue requerido pero lo utilicé para hacer experimentos y lo que hace este método post es dar de alta una nueva cuenta en la lista de balances acá hice un poco de validación porque si yo empiezo a aceptar cualquier objeto json con cualquier número de campos entonces aparte de tener los campos normales que debería tener el objeto pueden meter este llaves con valores basura que no son requeridos en caso de que sobren datos en el mensaje json son ignorados gracias a este método a esta función que creé para validar el objeto balance antes de hacerle el post y replico ese método replico esta función para validar cuando se quieran agregar objetos de tipo transacción en la lista creo que a grosso modo eso sería todo estoy a sus órdenes dejo el correo en la en la parte inferior de la pantalla que es jorge.ricardo.scobar arroba gmail.com y ya esto es el léame lo estoy escribiendo en en un formato de de texto simple me parece que aquí está este este formato se puede subir este se puede renderear después pero pues aquí se puede leer aquí estoy escribiendo algunas cosas este este ya es el documento de texto de léame.md pero ya rendereado como si fuera este pues documentación de una página como github o gitlab este pero a final de cuentas es un archivo de texto simple se puede leer como texto simple o lo puede subir a su plataforma de github o una plataforma de gitlab y tal vez ahí este este pues verlo ya rendereado o sea ya bien aquí yo puse el software requerido para realizar todo lo que yo hice instalé python instalé este un manejador de paquetes llamado pit para python instalé esta micro librería llamada flask para realizar este lo lo de la cuestión de crear el race api y amarrarlo a los métodos aquí están las instrucciones para la instalación utilizo postman para hacer las pruebas de post y get en la aplicación y pongo una pequeña sección de cómo ocurre la aplicación que básicamente es en la carpeta del proyecto voy a cancelar la ejecución del programa yo abrí una consola de powershell donde simplemente ejecuto python y le doy la ruta del programa y ya empieza a ejecutarse este el programa como si fuera una res api ya está viva obviamente como la acabo de reiniciar los cambios ya se van a revertir a lo que estaban guardados en memoria y ya está todo normal que más está cómo ocurre la aplicación explicando empecé a explicar la lógica de cómo iba haciendo las cosas pero como me di cuenta de que estar haciendo la documentación al mismo tiempo que hacer mis pruebas esto entonces dejé a un lado la documentación y mejor me puse a hacer el software y al final decidí hacer la documentación todavía no la termino me quedé hasta acá porque si me pongo a hacer documentación lo más probable es que me va a consumir mucho tiempo y si cambia algo lo suficiente como para que borrarlo de todas formas de la documentación pues entonces ya fue tiempo por favor avíseme si está todavía abierta la posibilidad de trabajar ahí con ustedes y pues hasta luego gracias